Mitosis y citoquinesis La mitosis se produce durante la fase mitótica y la división celular durante la citoquinesis, la división del citoplasma. La mitosis se produce en cuatro fases conocidas como profase, metafase, anafase y telofase. Durante el inicio de la profase, la cromatina se condensa y se acorta para formar los cromosomas. Este material genético se duplicó al principio de la fase S del ciclo celular. Cada cromosoma está formado de un par de hilos idénticos conocidos como cromátides. Las cromátides se unen por un cuerpo central conocido como centrómera, que está rodeada por un complejo proteico conocido también como centriolo. Durante la fase tardial de la profase, el asmitótico compuesto de microtúbulos se extiende desde el material pericentral a cada polo y centro de la célula. El as de microtúbulos unidos al centriolo de cada cromosoma, como la cubierta celular, se rompe y el núcleo disminuye. Durante la metáfase, las cromosomas son llevados por el asmitótico, es llevado para alinearse a la placa metafísica, que se encuentra en la línea media de la célula. Durante la fase temprana de la anafase, el centrómero y el centriolo, al centro de cada cromosoma se divide, permitiendo entonces separarse de las cromátides. Las cromátides hermanas se distinguen de su hermana y son empujadas al polo opuesto de la célula, por el as de microtúbulos aún unidos al centrómero. Durante la fase tardía de la anafase, el cromosoma hermano son empujados a separarse de los microtúbulos cortos. Microtúbulos adicionales se extienden del polo a polo y no se unen al centrómero, sino que se elongan, elongando la célula y preparándose para la citoquinesis, y el citoplasma de la célula comienza a dividirse. En la fase final de la mitosis, la telofase, la membrana nuclear, se reforma y el núcleo reaparece. Y el cromosoma desenvuelto regresa a la cromatina. La citoplasma se completa y los microtúbulos del asmitótico se rompen. La citoplasma se completa y los microtúbulos de la célula comienza a dividir 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 la célula.